¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Nosotros somos Conexión Halo y el día de hoy tenemos para ustedes un unboxing más. Abriremos la última figura de la serie 11 de Halo Heroes de Megaconstrux y se trata nada más y nada menos que de Lang o DST. Avalan, especialista en explosivos y demoliciones del equipo de asalto Raven y de la cual hace su primer y única aparición en el juego arcade Halo Fireteam Raven, que por cierto se supone que está ambientado en el mismo marco de tiempo que el juego de Halo Combat Evolved. Así es que sin más que agregar, ¿qué les parece si pasamos al asunto que nos interesa y comenzamos con el unboxing de esta fantástica figura? ¡Gracias! Amigos, escríbanme aquí en los comentarios qué les está pareciendo hasta el momento esta figura. El cuerpo base de la figura tiene un color gris oscuro, así como las sombreras y el cinturón. Las botas también presentan este color gris oscuro, solo que tienen detalles de pintura en color morado. La parte de la armadura que cubre las piernas son de color gris claro y los entrebarazos y la armadura protectora del torso es de color morado, solo que este último presenta detalles de pintura en color negro y plata, así como el logotipo de la UNSC al centro del pecho y también su nombre. El casco es de color gris oscuro y tiene detalles en color morado, así como el visor también es de color morado, pero presenta un acabado metálico. El arma con la que viene equipada nuestra figura es una pistola Magnum, la cual tiene un color base color plata y presenta detalles de pintura en negro. Y es así como nos acercamos tristemente al final de este video, por favor no se vayan sin dejarnos un like, suscríbanse si aún no lo han hecho y recuerden que yo soy Eduardo de Conexión Halo y los espero en el próximo video.